Vamos a bailarlo, a disfrutarlo hoy en la transmisión especial para que usted disfrute de la buena música de Jorge Toski Grupo Los Chupetones Bailamos y en Torruquita la Bella para Montse Yair Martínez Este tema es de mi comadre licenciado y en Torruquita la Bella para Montse Yair Martínez Goza Mmm, ellos son los chupetones Vamos señores En el río Unésar Para sonido con páginas con peralda Para Montse Yair El Escuadrón de la Muerte Cris, Luque y Macario Sonido Barcombo El sonido del barrio empresa número uno Santa Cruz, Vextepec Esta noche Cigarritos por Everest, Tlahuaca La gente de Toluca, sí señor Saludos para él, el famoso cartoso Cartoso El tema de mi comadre licenciado Bailamos y en Torruquita la Bella Para Montse Yair Martínez Goza Esta noche Montse Yairi Impactante Saludos para José Soria Alejandro Soria Celia Soria La hermosa Yanet José Antonio Marcelino Para Cuchitodala Whisky Manía Esta noche Montse Yairi Saludos para mis primos Adolfo Sánchez Edgar Sánchez Tiger María presente Esta noche Sonido Tiger María San Luis Potosí presente Venga En el ritmo señores Ahora el abuelito de los sonidos Sonido Marisol Y todos sus chocomugrosos El sabor Los chocomuñecos Los chocomugrosos de mi compadre Discomovis Tomás Arrio Solidero TV Oye mi tambor Oye mi tambor Hasta Toluca la Bella señores Y en Toluca la Bella Para Montse Yair Martínez Esta noche El famosísimo Blosset Para Feren Mareli Miranda Mmm Ellas son los chocotones Esto ya está en las mejores páginas Banero 97 Richard TV Ponte la del infiel Mi compadre sonido Fantomas Y es como mi fantoma soy Baila goza Baila goza Baila goza Los chocotones Los chocotones Esta noche Mareli Miranda Saludos para Edli Yair La hermosa Yanet Para la hermosa Lidia Hasta Pueblita la Bella Un saludo para Sonido Mister Luque En los sábados En los sábados Tlachinchuca Puebla Para la hermosa Yanet Niños pobres Y niños famosos José Antonio Marcelino Esta noche Para el solidero Porque ser solidero Es un gusto Y una ilusión Siempre apoyando a Sonido Cumbia Cumbia Sonido Se va Se va La organización Escuadrón de la muerte El famoso Chris Luque Macarvio Todos los morros Williams Esta noche La chica de la salsa La hermosa Monse Saludos para Karen Martínez Impactante Unión solidaria Para Sonido Imperial De parte de Sonido Libanés Esta noche Sonido Imperial Sonido Libanés Venga Saludos para todos Los malditos piros 18 Un DG De Tlanguapa Guerrero Lo dice el famoso Chavito Hoy contigo Subanay Impactante Unión solidaria Monse Martínez Y el sonido Tiger María Hoy presente Contigo Subanay Sonido Subanay 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 Toda la gente De Toluquita La Bella Es el tema De mi comadre Y en Toluquita La Bella Para Monse Yair Martínez Andale Saludo Subanay Unos saludos Para toda la banda De copiasca De los niños Sin amor El huevo El peluso El gallino Y el churro Hoy contigo Subanay Subanay Esta noche Es el sonido Fastidioso Venga Baila Monse Hasta Toluquita La Bella Para la chaparrita Monroy La famosísima Abby Y comadre Karen Martínez Saludos Para toda la banda De la DBO Sonido Tiger María Para Lidia Yenés Monse Las chicas De la Impotente No Sonidera Para los chicos Guapos De la Impotente No Sonidera Ahí entro yo La chaparrita Monroy Magia Oscura Administración De Impotente Unión Sonidera Saludos DJ Tiger María Imperial Richie Llanet Monse Lidia Karen Y todos Los que me faltaron De parte De Sonido Libanés Venga El cielo En el cielo Estrellas En el jardín Flores Y en tu cabina Tus fieles Seguidores La organización Morros Rockers El famoso Toño Y el gonzo Hasta Hockey Club Disco Estoño Siempre Con el Subanel Subanel Esta noche Saludos Fron Saludos Frobroso Isidro Y su amor Ciclales Impactante La salida Daniel Martínez Sonido Temerario Hasta San Juan Chiapas Puebla La cuna Del audio Y el grito De guerra Subanel Saludos Para el Sonido Compaille Javier Sonido Compaille No las Cooperanda Saludos Para José Uriel Miranda Milba Saludos Para Fernando El tema El tema Que le dedican A mi Comadre Bailamos Y en Toluquita La Bella Para Montse Yair Martínez Gozamos Para que ven Tiene la cincas Tóxica Tóxica Pantan Unión Salida Ellos Son los Chiquitones Para la Pequeña Darcy Loreli Reyes Saludos Para Javi Y la Pancho Mía Presenta El Cholo En el Sabor Martínez Los Mareli Martínez Y al Grupo Y al Grupo En la Salvador Baila Oso Baila Osso Baila Osso Baila Osso Ay Good Es Un Es Un Baila 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!